Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Vamos a sacar la ley de la jurisdicción con terceso administrativa, la ley 29 de 1998. Y es que se ha publicado la sentencia 70-2022, de 2 de junio de 2022, que declara inconstitucional dos apartados. Concretamente, dos apartados de las competencias que tienen uno los Tribunales Superiores de Justicia y otro la Audiencia Nacional. Vamos a tener que tachar del artículo 10 el apartado 8 y del artículo 11 el apartado 1I. Estos dos apartados se incluyeron con la ley 3-2020 de medidas procesadas y organizativas para hacer frente a la COVID-19. En todo momento, esos dos apartados han estado bastante en discordia y ahora mismo, ya a través de esta sentencia del Tribunal Supremo, se han declarado inconstitucionales. ¿Nos afecta directamente para nuestras oposiciones? Pues yo pienso que no mucho, pero por si acaso es mejor que los tachemos y nos olvidamos de tenerlos ahí. No os voy a meter mucho rollo, si queréis os dejo el enlace de la sentencia aquí en la descripción del vídeo y con eso es suficiente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. ¡Gracias! 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 Gracias.